Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el tetracampeón inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton porque la elección de Paul Ricard para el Gran Premio de Francia no ha convencido para nada al británico Lewis Hamilton y el piloto inglés, tetracampeón del mundo, que consiguió su cuarto título este año hubiera elegido otra pista para la carrera del Gran Premio de Francia pero bueno, es la elección y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, adiós Camifuera, chao